¿Y esto? ¿Lo habéis visto? Si no pasa nada, que ya nos ha quedado claro, puede no pasar mejor. Pero si pasa, nos preparamos. ¿Qué escenarios valoráis? Incremento de accidentalidad aérea y terrestre que comprometerían una evacuación ordenada de las ciudades. Falla general del suministro eléctrico industrial, urbano. Imposibilidad de suministrar combustible por fallos en las bombas eléctricas. Caída de redes, de telefonía y radio. Inundaciones por el cese de la explotación industrial masiva. ¿Los hospitales? Seguirían funcionando las primeras 24 horas. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!